Es un gusto y un placer saludarlos en esta tu sección, la noticia del día. Mi nombre es Jennifer Sánchez Martínez y con toda la información del momento, comenzamos. Y empezando con prohibiciones en la venta de bebidas alcohólicas en Acuña, el alcalde Emilio de Hoyos ha anunciado que se tomarán las medidas necesarias para hacer cumplir la ley seca, emitido por la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila. El objetivo de esta medida es garantizar un ambiente de tranquilidad y seguridad durante las elecciones que se llevarán a cabo el 4 de junio. Y en nuestra capital se suspende la ruta recreativa el domingo 4 de junio. El Gobierno Municipal de Sartillo, a través de la Dirección de Salud Pública Municipal, ha anunciado la suspensión de la ruta recreativa el próximo domingo 4 de junio. Debido a la jornada electoral programada en el Estado, se invitó a las familias a regresar a la ruta recreativa el domingo 11 de junio. Por otro lado, la educación es fundamental para un mejor Torreón. El Ayuntamiento de Torreón, a través del alcalde Román Alberto Cepeda González y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezaron un acto cívico y honores a la bandera en la Escuela Primaria Agustín Melgar. El gobernador agradeció el esfuerzo conjunto para mejorar la infraestructura educativa. Y Protección Civil de Moncloa, durante el fin de semana pasado, tuvo una intensa actividad debido a las fuertes ráfagas de viento y lluvias que azotaron a la ciudad. La directora del departamento, Jessica Baroco, informó que se atendieron diversos reportes, no hubo desgracias personales y las personas afectadas fueron trasladadas a lugares seguros. Y se difunde en Ramos Arispe acuerdo para ley seca este fin de semana. El Ayuntamiento de Ramos Arispe ha comenzado a entregar notificaciones a aproximadamente 350 establecimientos comerciales, informándoles sobre la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, este fin de semana durante la jornada electoral. Y el Gobierno del Estado garantizará el derecho a votar de las y los ciudadanos. El gobernador Miguel Ángel Riquel Metolís, liderando la reunión del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Laguna, destacó la disposición del Estado para garantizar que todos los ciudadanos de Coahuila puedan ejercer su voto en cualquier lugar y en todas las casillas instaladas en el Estado. Y por otro lado, en el Congreso del Estado de Coahuila, la diputada Etna Ileana Dávalos presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública Federal y al Tecnológico Nacional de México a agilizar la apertura del nuevo campus Arteaga del Instituto Tecnológico de Saltillo. Aunque el edificio está casi terminado, carece de servicios básicos y equipamiento. Y no menos importante, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Meri, se enlazó en la reunión donde se abordó la propuesta presupuestal para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La sesión se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. Y fue un gusto que nos acompañaran con la información más relevante de la noticia del día. Síguenos en todas nuestras redes sociales como atiempo.tv para mantenerte bien informada e informado.